Subimos una noche, era invierno en Cerralbo, Entre risas y besos, y por calles oscuras a la vieja alameda, En el arco del tiempo, aun recuerdo tus manos, Y el calor de tu boca, aun recuerdo tu risa, Y el sabor de tus labios, aun recuerdo tus ojos, Y la luna de enero, reflejando silencios, Bajo el cielo en la noche, que ocultaba los besos, Cuando ahora te busco, un septiembre de lluvia, en el fondo de un verso, Solo encuentro el aroma, me llegó en una carta, de la flor del romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!